¿Qué pasa con Antonio Quispe? Este evento, hoy tuve el olor de integrarme oficialmente al equipo de salud de Perú Libre, cabezado por el honorable Hernando Ceballos, un colega cuya decencia brilla junto con la del resto del equipo técnico de Pedro Castillo. ¡Sorpresa! A ver, señor Quispe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Gracias por tener una comunidad. Así es la cosa, buenas noches. Pero bueno, ya no le podemos hablar como analista, ahora le hablamos como político. Directamente. ¿Por qué ha tomado esa decisión? ¿Por qué una persona dedicada a la ciencia, digamos que tiene una mirada más amplia, se compromete con un partido, con una representación política? ¿Cuáles son sus razones? Bueno, inclusive porque la salud pública interior está en juego y la salud pública es ambas cosas, ¿no? Es ciencia y política. Literalmente para poder traducir las tecnologías de la salud, para poder luchar con la pandemia, para implementar intervenciones que corten transmisión, requiere es completar el proceso. Es realizar críticamente las evidencias, plantear un plan de trabajo, implementarla, hacerles seguimiento y ver qué cosas funcionan y corregir las cosas en el camino. Eso es salud pública. Y quiero decir o no, los científicos han estado metidos en políticas de salud pública desde nuestra formación hasta nuestra carrera profesional de académica, ¿no? ¿No le parece, digamos, arriesgado el hecho de que estén entredicho la posibilidad de mantener una democracia, de mantener, digamos, las libertades, incluso con expresiones como las de virtuales candidatos de Perú Libre, que pueden generar con razón mucho miedo? Bueno, usted es un, entiendo, un liberal en su mirada, en términos no solamente económicos, científicos, probablemente sociales, y hay sectores que no convergen con lo que usted podría pensar. ¿Por qué entonces tomar ese riesgo? Bueno, primero que nada, porque la invitación viene por parte de un equipo técnico bastante serio. El parque en verdad es la cantidad de talento, la amplia base y la representatividad a nivel nacional de cada una de las regiones, de gente experta y de verdaderos expertos en sus temas, le da una garantía de las dos cosas que el profesor Castillo ha cometido. Primero que nada, que va a presentar un plan de trabajo serio, que es lo que ha hecho, y va a presentar un equipo de trabajo serio para que lo respalde. De ahí las divergencias entre él y el presidente del partido de Perú Libre, que es el Yair Serrón, son claras y los deslindes que los ha hecho, pues hasta con manzanitas, ¿no? Ella más clara y persis no lo puede hacer. Pero ni tanto, porque el señor, por ejemplo, Curburneo, quien fue llamado también para encargarse de temas económicos, él puso como condición que haya un deslinde respecto al señor Serrón. E inmediatamente el señor Serrón sacó un tuit y dice que a él no lo necesitan, finalmente y después no hay comunicación. Y el señor Borneo dice, bueno, evidentemente yo no puedo estar aquí. O sea, lo que no me queda claro es, yo entiendo la seriedad de su trabajo y probablemente de varios científicos, pero hay una percepción de desorden en el interior que puede generar problemas mayores frente a un sistema democrático, que usted imagina defiende. Sí, de hecho, todos los signos que ha dado Pedro Castillo con respecto a lo que ha dicho hoy en el meeting, lo que ha puesto por escrito, el juramento con su firma y detalles, literalmente vamos a respetar el orden democrático y en el marco de la Constitución y las leyes peruanas vamos a buscar ese cambio que todo el Perú necesita. Eso es experto en salud, te puedo hablar amplio respecto de lo que es salud pública, y el tema de la pandemia en particular, y en esos casos lo que ha hecho Hernando Ceballos es una cosa magistral. No solamente ha convocado a un equipo extremadamente amplio, son más de 30 personas, tenemos médicos, enfermeras, biólogos, farmacéuticos, literalmente un equipo que es no solamente diverso, rico, multidisciplinario, multi-raza, multi-écnicos, multi-región, para poder entender un poco esto que el Perú reclama, que es literalmente una visión del país, pero no una visión del país de hace 10, 20 años, sino el país que tenemos ahora y ese derecho a la salud que tenemos que garantizar a todos los peruanos. En ese sentido, yo respondí a la invitación de Hernando Ceballos, y conociendo a la persona que es, y lo decente que es, pues no dudé, porque realmente la otra alternativa me parece personalmente muchísimo peor, o sea, el nivel de corrupción que hay en el país. Muchísimo peor, es que esta tampoco no le parece tan buena, digamos. Nuevamente, los gestos y los planes y todo lo que he podido revisar yo, y constatarlo en la cancha y dentro de ella, pues me da toda la confianza, y no solo la confianza, sino esa ilusión de alguien que realmente cree que están poniendo el Perú por delante y que están trabajando seriamente y sin hacer mucho espabiento, que es la cosa más digna del profesor Castillo, que ha encarnizado a sus capitanes, cada capitán está encargado de un tema en particular, y cada capitán recibe la orden diciendo, convócame a los mejores, no pongas ningún tipo de restricción, y mientras más amplíe la base, mientras más multidisciplinar el equipo, mejor. ¿Cuál es el encargo que tienen ustedes? El mismo señor Ceballos, es decir, porque el señor Castillo ha hablado que él no habla de ministros eventuales, cosa que yo no vería con ningún problema, porque si uno tiene un nombre de un ministro que puede generar confianza, o un eventual ministro, ¿por qué no decirlo? Porque habla él de repartijas y cosas de esa naturaleza, o sea, ¿qué cosa se ha encargado, en términos resumidos, en tres líneas, a este equipo, y eventualmente el señor Ceballos sería el ministro de Salud? Mira qué lindo ese discurso, y perdóname que discrepe en el sentido estricto de que sí, es cierto, y lo están diciendo de buena gana y con mucha realidad, en el sentido de que no están repartiendo ministerios, ni nos han ofrecido servicistos, o comisionistros, o un carro específico, es todo lo contrario, es, tenemos que enfrentar la primera amenaza para el Perú, que es la tercera ola que va a venir, y la forma como va a venir, y si llega la variante de la India, es para volvernos a partidiar el trasero, literalmente, nos va a sacar la moda, y eso que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en la India, y todos los países, cómo se están preparando para lidiar con la llegada de la variante de la India, pues el Perú está en mutis, como antes de la segunda ola, todo el mundo está esperando que caiga la segunda, se cruce de brazos, como si no pasara nada, sin prepararnos, y eso es una de las cosas que ha entendido, Errano se va a ir muy bien, que más del 80% de la agenda del profesor Castillo va a estar dedicada a controlar la tercera ola y a salvar la mayor cantidad de vidas posibles, y en ese sentido, pues el equipo que han convocado es un equipo bastante rico en tecnócratas, en gente de muchísima experiencia, que está mirando todos los aspectos de gestión, de salud pública, atención primaria, de vacunas, de tratamiento hospitalario, de oxigenoterapia, y todos aquellos aspectos que todo plan serio debería tener para poder enfrentar una nueva crisis sanitaria de proporciones que no podemos estimar todavía. Muy bien, le agradecemos mucho, y vamos a ver, ya en su nivel, digamos, siempre en salud, pero a nivel ya político, es una conversación completamente distinta, evidentemente tiene otra dimensión. Gracias Antonio Kife por estar con nosotros, muy gentil. Gracias Mónica, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.